Está bien. Búscala. Fruki, tengo tu agua. ¿Dónde está Fruki, B? No lo sé. Buscando. ¿Qué tal? Un deslizamiento antes de que regreses. ¡Solo tú y yo! ¡Adelante! ¿Fruki? ¿Qué estará haciendo Fruki en el invernadero? Mejor miremos. ¡Oh, tan cerca! ¡No, Fruki! ¡No! ¡Wow! ¿Doble, Fruki? ¡Triple Fruki! ¡Uno, dos, tres, cuatro Frukis! ¡La Florius Magnificus! Ahora sé por qué el rey dijo que no la tocáramos. ¡Vamos, cachorros íntenses! ¡Quietos, acostados, parados de cabeza, lo que sea! ¡No es divertido! ¡Vamos, B! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, tantos frukis! ¡Suscríbete al canal!